¡Suscríbete al canal! Pero bueno, como les estaba diciendo, esta vez vamos a estar abriendo la sirena Odile de cabello lila. Esta la compré aquí en Amazon de España y me costó entre 12 y 14 euros. Entonces pues estuvo bastante bien. Y en México la pueden conseguir en Walmart o en Chedraui o en Liverpool. Lo que sí es que es cuestión de paciencia porque en cuanto las ponen en los stands así se agota. Pero les digo, es cuestión de paciencia. Así que vayan, revisen seguido. Y recuerden que es Playland. Recuerden que no hay que caer en reventas exageradas ni exorbitantes. Es Playland así que va a haber mucho stock. Es solamente cuestión de andar revisando. Y de verdad que la pueden llegar a conseguir. Pero bueno, ahora sí. Este pues es un empaque bastante sencillo porque además no es cualquier Playland. Es la Playland de la línea económica. Que es así. Nada más así. Súper sencillita. Aquí podemos ver el artwork de las sirenas. De esta colección son cuatro. Y pues son las dos sirenas Odile. Que pues ya tengo el otro review. Y las otras dos sirenas. Las pobrecitas de la competencia. Que bueno, seguramente van a quedar un poco... Pues ya saben, como en el fondo en esta ocasión. Yo obviamente solo voy a comprar las dos Odile. Pero bueno, esta caja la verdad es que me gusta bastante porque son pues súper fáciles de abrir. Simplemente aquí vamos a meter el dedo. Y ya. Se abre. Así, sin más. Este es de estos como empaques que son como eco-friendly. Y supuestamente por eso no traen como nada para sostener a la muñeca. Y pues les digo, la verdad es que a mí no me molesta para nada. Aquí trae su colita como parte porque obviamente es muy larga. Entonces no cabe si ya la trajese puesta. Y trae aquí algunas liguitas en el cabello. Que esas obviamente van a dejar ahí una pequeña marca en el cabello. Pero nada que con un poco de agua caliente no se quite. Así que pues tampoco pasa nada. Ahorita les voy a enseñar para que vean cómo se ve el cabello recién salido. Y como pueden observar, pues aquí tiene la marca de La Liga. La verdad es que creo que el cabello de la otra se siente un poquito más suave. Pero este es morado. Y ustedes saben que Fai y el morado van como en uno solo. Así que obviamente esta es mi favorita. En cuanto a la carita, ahorita la vamos a ver más cerca. Pero así a primera vista, la verdad es que tuve suerte. Tuve suerte porque la pedí por Amazon. Entonces pues no es como que la puedas elegir. Pero no se ve tan pixeleada. Se ve creo que al mismo nivel de la pixeleada de la otra. Porque he visto algunas que sí, la verdad es que traen bastante, bastante pixeleada su carita. Pero bueno, vamos a acercarnos para verla más cerca. Y además para también el cuerpo. Y aquí podemos ver su carita. Y la verdad es que tuve bastante suerte. Porque como pueden ver, mi muñeca no está tan pixeleada. Porque he visto algunas que sí están horriblemente pixeleadas. Pero de verdad fue mucha suerte. Porque digo, la compré en Amazon. Entonces no había como manera de saber que me iba a tocar. El maquillaje está divino. Es que me encanta como lo pusieron ese blush. Se ve súper tierna y adorable. Me encanta el labial. Parece así como una tinta. No lo sé. Igual me encanta mucho el highlight que le pusieron debajo de los ojos. Y bueno, ni qué decir del blend que tiene en el cabello. Los colores están súper, súper divinos. Trae como un lavanda con algunos mechitas en rosa. Y está súper bonito. Trae pues esta corona de sirena. Está amarrada a su cabeza. Pero pues se la pueden quitar y listo. No hay como mayor que hacer al respecto. El top la verdad es que también está bastante padre. Toda la temática de ella pues es que como en colores lilas. Así que el top es rosa. Me gustan mucho los detalles que trae. Aquí trae perlitas. Es obviamente todo de plástico. Es moldeado al cuerpo. Pero la verdad es que está bastante bien. Y la cola pues es completamente lila. Si se fijan trae ahí las texturas de las escamas. Y la colita es como medio traslucida. Y tiene rosa con naranja. Igual no sé si se alcanzan a ver. O si es mi alucinación. Pero siento que tiene un poco de glitter. En cuanto a las articulaciones no puedo decir mucho. Solo tiene articulación en lo que sería la cabeza. En lo que serían los brazos. Y bueno, en la cola. Porque se puede sentar y ya. Esas son las articulaciones que trae. Y bueno, este es el cuerpo que le voy a estar poniendo. Porque supuestamente este es el más perfecto que todo el mundo dice. Igual voy a hacer la comparación con algunos otros cuerpos que tengo. Por si no tienen esta Make to Move tenista. Que recién salió también. Puedan tener alguna otra opción. Esta es una Make to Move. Igual la compré aquí. Y me costó, la verdad no recuerdo. Pero yo creo que alrededor de 20 euros. No es nada difícil de conseguir. Les digo, recién acaba de salir. Entonces pues es bastante fácil de conseguirla. Así que pues por ahora no hay nada de sufrimiento. Supuestamente este es uno de los tonos más claritos. Que ha salido hasta el momento de Make to Move. Ya lo veremos. Les digo, haré una comparación. Para que vean pues qué tal se ve el tono. La caja pues es bastante sencilla. Como todas las de las Make to Move. Y simplemente igual que la sirena. Simplemente le quitamos el plástico. Y ya. Lo que sí es que bueno. Esta sí trae un poco más de protección. Porque sí trae algunas liguitas que vamos a tener que cortar. Pero dejen sacarla. Y ahorita vamos a detalle cada muñeca. Y luego vemos cómo va a ser el cambio de cuerpo. Y esta en realidad había sido mi primera opción. Porque es la que vi que todo el mundo le decía que era el match. Que esta es la Barbie tenista que recién acaba de salir. Siento que la tenista incluso es más blanca que esta. O a lo mejor el subtono es un poco más rosa. No lo sé. Pero no siento que hagan el match perfecto. Tampoco está tan mal. Si son piquis igual y no. Pero si no pues yo creo que también le quedaría bastante bien. Y digamos que esta es la versión como más económica que le podrían poner. Si ustedes tienen por ejemplo a Victoria de Barbie Luxe. Yo siento que esta es la muñeca que le hace el perfecto match a la sirena. Lo que hay que tener en cuenta también es que pues Victoria es una Barbie Tall. Así que bueno vamos a tener que cambiarle un poco el tipo de cuerpo a la sirena. Pero el match la verdad es que yo siento que este es el ideal. Yo siento que se le ve perfecto. Pero igual también si tienen ahí les sobra una BMR 1959. Esta que bueno de hecho esta Barbie también es una Barbie alta. Pero siento que esta también le hace un muy buen match. Igual también está un poquito off pero es como mínima la diferencia. Así que bueno si tienen algún cuerpo de sobra yo creo que también le va bastante bien. Y les digo si se animan a cambiarle el tipo de cuerpo. Tengo aquí este made to curvy. Que pues igual también le va bastante bien. Esta es de la yoga. Que igual les voy a dejar una imagen por ahí. Por si no ubican exactamente cuál es. Pero este también la verdad es que siento que le hace un muy buen match. Aunque igual también está un poquito off. Pero pues no tanto diría yo. Y por último quería compararla con esta que igual es una Barbie Lux. La verdad es que esta siento sí que sí está un poquito más off. Igual no es un match perfecto. Pero tampoco está tan mal. Así que pues igual le podría pasar desapercibido. Y bueno también había leído por ahí que esta nueva Barbie Lux también era un buen match para ella. Pero lo cierto es que yo no lo veo tan bueno. Ella la siento mucho más amarilla. Así que no es uno que yo recomendaría. Así que si van a cambiar el cuerpo. La verdad que yo les recomendaría pues comprar el de la tenista. Y que esa sea la donadora. Porque yo creo que es el mejor match que he encontrado hasta el momento. Al final sí terminé poniéndole el cuerpo made to move que les había enseñado la primera vez. Es decir el de la tenista. Este es el outfit temporalmente que le puse. Pero de hecho voy a comprar este que les voy a dejar aquí. Creo pero evidentemente es mi corazón que es el match perfecto para ella. Así que ese es el que le voy a estar poniendo más adelante. Y ya estarán viendo algunas fotos en Instagram. Que si no me siguen se los voy a dejar igual aquí. Por si quieren ir a ver las fotos que le tomo a mis muñecas. Por el momento pues este es el que les dejé. Eso sería todo de este review. Espero que les haya gustado. Espero sobre todo que les sea útil. Y si ustedes ya compraron la sirena. Díganme que cuerpo le terminaron poniendo. O si le van a dejar como forma de sirena. Que eso me daría también curiosidad. He visto que algunos coleccionistas lo van a hacer. He visto algunos que compran dos muñecas. Uno para dejar la sirena. Y otro para ponerle el cuerpo made to move. Y la verdad es que se ve muy muy linda de sirena. Pero no me gusta que todo sea de plástico. Así que igual a lo mejor le hacemos un disfraz de sirena. Y así podemos tener lo mejor de dos mundos. Pero bueno ya ahora sí. Me despido. Eso sería todo de mi parte. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.